Nos hemos venido a la iglesia de Sangumaro en Bélgica. Aquí es donde fue recibida Juana de Castilla el 18 de octubre de 1496 en Lig, en la ciudad de Lig, para casar, y con Felipe el Hermoso, Felipe que fue rey de Castilla también durante un muy corto tiempo. Juana era la tercera hija de los reyes católicos, su primer hermano Juan se casó con Margarita de Austria, que era la hermana pequeña de Felipe el Hermoso, y luego de este matrimonio nació una niña, pero no sobrevivió, y Juan, el hermano de Juana, murió muy joven. Era el que iba a unir las coronas de Castilla y Aragón, pero que desafortunadamente no pudo, débil de esa luz. Luego pues estaba la hermana mayor de Juana, que era Isabel, que casó con el rey de Portugal, dio a luz a un pequeño Miguel, Miguel de la Paz, pero que a los pocos años tampoco sobreviviría. Por último, Juana, que casaría aquí con Felipe el Hermoso, y daría a luz a seis hijos, dos hijos y cuatro hijas. En primer lugar, cuando se iba a casar con Felipe no estaba pensado ni destinada a ser reina de Castilla, simplemente como reina consorte de los ducados de Austria y Flandes que Felipe tenía. Pero el destino quiso que Juana fuera la reina de España, la primera reina de España, y inesperadamente así fue la boda que se celebró aquí. Mira, lo podemos ver aquí, porque la iglesia no estaba terminada en aquel entonces, la iglesia de Sangomar, donde yo me encuentro. Entonces, se celebró en esta pequeña capilla, con las vidrieras que veis ahí, no hay ninguna referencia, pero el guía me ha contado que solamente hubo ocho testigos, cinco por parte de Felipe y tres por parte de Juana, tres españoles. Y aquí, pues, un sábado por la noche, el primer día que se conocieron, Felipe y Juana, no podían esperar al día siguiente para hacerlo oficial con miles de invitados, y miles de... mucha decoración, mucha música, muchos conciertos, pues lo celebraron aquí, en esa capilla. También en esta iglesia hay cinco vidrieras en lo alto de la torre, que ahora están en restauración. La boda fue en Lig, porque Maximiliano de Austria, el padre de Felipe el Hermoso, quiso que se celebrara aquí. Aparte de que Lig siempre fue muy leal al gobierno de Maximiliano. Bien, pues, era ante el gobierno de los Austria, de Felipe y Juana, Maximiliano, en el 1516, cuando ya Felipe había muerto, y Juana estaba encerrada dentro de sillas. Maximiliano dio a las... a la iglesia de Sangumaro estas vidrieras, es un boceto, son cinco. Están colocadas originalmente, pero ahora mismo nos conformamos con estas. Podemos ver a... estos dibujos de Margarita de Austria, la tía de Carlos V, hermana de Felipe el Hermoso, el duque de Saboya, con quien casó por tercera vez, pero que luego, pues, acabó yendo a Malinas y cuidando de Carlos. Luego están aquí nuestras protagonistas, Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, junto a los abuelos de Felipe... de los padres de Felipe el Hermoso, que son Maximiliano de Austria, y María de Borgonia. Aquí tenemos a los hijos que tuvieron Juana y Felipe. Está Carlos de Gante, el segundo hijo, que es este, Fernando, que nació en España, Leonor, que fue la primera hija, luego está Isabel, María y Catalina. Catalina nació en España, junto a Fernando, y es la que estuvo con Juana muchísimo tiempo en Tordesillas, hasta que fue destinada a Portugal.